9.42, seguimos en desayunos informales y vamos a la próxima entrevista. Sí, como saben, se lo comentamos al principio del programa. Días atrás se presentó este libro que es el ataque final. Está escrito por el político nacionalista Ruperto Long y habla justamente sobre el crimen de Cecilia Fontana de Heber, lo voy a poner aquí, que ocurrió en el año 1978 durante la dictadura militar. La causa de la muerte, como todos sabemos, fue la ingesta de una botella de vino que estaba envenenada y que había llegado como regalo para su esposo Mario Heber y también para otros dirigentes blancos como Luis Alberto Lacalle y Carlos Julio Pereira. Este libro, además de esto, relata algunos acontecimientos que sucedieron también en el proceso dictatorial, así que para ampliar sobre toda esta creación recibimos ahora a su autor, a Ruperto Long. Bienvenido a Desayunos Informales. Es un gusto estar aquí. Placer. Bienvenido. Hay una singularidad en que tú seas el redactor de este libro porque combinás tu rol de escritor con el de actor político que además está mezclado con la militancia estudiantil que tuviste en los años previos al golpe de Estado. Así que, ¿cómo convivieron todos estos perfiles a la hora de ponerte a redactar una historia tan significativa para el país? Sí, es un tanto complejo porque acá los personajes que son Mario y Cecil, Wilson, Toa y Matilde, Michelini, en fin, eran todas personas que yo las conocía, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando uno escribe, por un lado trata de ser lo más objetivo, respetuoso de los hechos históricos, pero también uno fue, salvando las distancias, protagonista de esos tiempos, ¿no es verdad? Y los vivió en carne propia, ¿no es verdad? Entonces, una mezcla singular. Yo traté de separarlo bien en el libro, es decir, al comienzo de cada una de las cuatro partes hay tres, cuatro páginas que son como más autobiográficas, pero que de todas maneras tratan de reflejar esa época. Y el resto está escrito ya en tercera persona, tal vez un tanto polifónico, combinando, tratando de recrear las voces de los distintos actores que había en esa época. Eso tiene mucho, el libro, que me parece muy interesante para poder entender lo que sucedió, que tiene como un reflejo en los diálogos, te lleva mucho a los lugares, ¿no? ¿A qué estaba pasando? ¿Por qué uno le decía al otro que no tomara ese vino? Por ejemplo, si vamos al caso concreto de la muerte de Cecil, ¿cómo llegaste a recrear todas esas situaciones? Más allá de lo que se conoce públicamente, ¿no? Porque ahí hay diálogos bien concretos. Y bueno, hablando con protagonistas directos en algunos casos, algunos que todavía están vivos o a veces, si no con familiares muy cercanos de esos protagonistas. Más allá de todo lo que es la documentación, los libros que se han publicado, entre ellos un par excelentes del amigo Leonardo Habercon aquí a mi lado. Pero mucho con esos diálogos que tú decías, que para mí son muy importantes, esos detalles que a veces son los que le dan vida a la historia, lo que le dan sentimientos, lo que la van cargando de una serie, más allá de los hechos objetivos, ¿qué pasaba en el mano a mano? Es decir, ¿de qué hablaban esas personas? ¿Qué hablaban? ¿Qué les gustaba comer? ¿Cómo eran sus vínculos con las personas que estaban en la casa? Hay una reconstrucción bastante precisa. Exacto. Esos detalles, yo me acuerdo que Mies van der Rohe, el famoso arquitecto, decía en los pequeños detalles se esconde el diablo, dice la frase popular, pero él decía también es posible encontrar a Dios, ¿no? Es decir, también ahí puede estar ese algo, digamos, que despierta, que entusiasma, que hace que el lector se ponga en los zapatos un poco. Cuando empieza, para no hablar de los hechos más conocidos, pero por ejemplo, Wilson después que se salva milagrosamente dos veces en Buenos Aires, empieza a recorrer el mundo, anda con las valijas, primero solo, después con la esposa, con Susana, sin guardia, sin nada, simplemente a la buena de Dios y ahí lo llaman para ir a declarar al Congreso de los Estados Unidos. Agarra las valijas, se cruza el océano y va a declarar y esa famosa comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos provoca una serie de vuelcos y Estados Unidos le corta la ayuda militar a Uruguay, luego se produce luego el cambio de gobierno en Estados Unidos y todavía se acentúa mucho más. Bueno, lo mismo a la interna, como era Cecil, esa persona que acá está en la tapa del libro, esta mujer no era solo la esposa de, era una mujer que tenía mucha vida, muy apasionada, muy italiana, según decían todos, que dejaba una huella en sus hijos, que tenía sus opiniones propias, que a veces discrepaba con su marido, a quien adoraba, pero que también muchas veces discrepaba. Bueno, era muy amiga de Matilde, la esposa del Toba, la ayuda a instalarse en Buenos Aires y después la ayuda a instalarse en Montevideo después de la tragedia de Buenos Aires y bueno, Matilde me contaba, digo, ¿quién hubiera pensado cuando ella me estaba ayudando acá que apenas menos de dos años después ella estaría viviendo el mismo calvario que viví yo, no verdad? Bueno, esas pequeñas historias que son las que yo creo que le dan vida y que hacen que el lector se sienta como caminando por esos, por esas esposas. A propósito de eso, por ejemplo, la relación con Matilde Rodríguez Larreta, digamos, el libro se llama El ataque final, aparece Cecilia Heber, Fontana de Heber, sí, en la tapa, pero en realidad es un retrato más amplio, ¿no? O sea, alude a un escenario mayor, ustedes lo sitúan en el 75 y en el 78, en el cual una serie de pujas en la interna militar, como parte de ese contexto de época, deriva en este ataque, pero también en otros ataques políticos. ¿Podemos pintar qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento que desencadenan estos otros episodios? Es verdad, es decir, cuando uno se mete en la historia, ve un poco cuáles son, qué era lo que estaba pasando atrás, cuál era el trasfondo en la interna militar, por ejemplo, también a nivel de los partidos políticos, y es inevitable, digamos, ver esa secuencia que se da, que es una secuencia que se da en Uruguay, pero que se traslada a otros países. De hecho, el primer atentado sucede en la Argentina, ¿no es verdad? De esta serie, digamos, que tiende justamente a golpear a tres figuras de dos partidos políticos diferentes, que en ese momento tenían un rol muy protagónico, ¿no? Ese es el comienzo, luego de esas tres figuras, una se salva, esa va a Washington, y el segundo escenario es Washington, donde se produce esa declaración en el Congreso, eso es la enmienda Koch, pero a su vez, aunque parezca mentira, y eso está relatado en el libro, el plan Cóndor se fija como objetivo a Edward Koch, que luego sería el alcalde de Nueva York durante 11 años, una figura de enorme importancia, ¿no? Y bueno, eso se filtra, se sabe, y a raíz de eso se toman medidas. Wilson termina ubicado en Londres, pero resulta que pasa a ser un objetivo del plan TSEO, que es un tramo final de la operación Cóndor, ¿no es verdad? En Londres, incluso hay acciones en esa dirección que también están relatadas acá. Y finalmente, en Montevideo con el atentado al triunvirato del Partido Nacional que termina en la muerte de Cecilia Fontana. Pero en paralelo pasan cosas también en Chile, pasan cosas en Estados Unidos, el asesinato de Letelier, que está relatado también aquí, que es otro hecho muy desencadenante y que cambia mucho el juego, en el cual los servicios de seguridad de los países del cono sur matan a una figura en Washington, en pleno corazón de los Estados Unidos. Eso era un hecho absolutamente... El primer hecho terrorista en la historia de Estados Unidos es en su capital, ¿no? O sea, son una sucesión de hechos que están pasando. En paralelo, los políticos brasileños. De los cuatro políticos del cuarteto político brasileño central del momento, tres mueren en forma misteriosa. El cuarto, asilado en Uruguay, Leónel Brizola, le dan cinco días, la retiran del asilo después de años y le dan cinco días para irse del país. Y ahí interviene John Yule, que merece ser recordado, el encargado político de la embajada de Estados Unidos, consigue que Carter dé una orden para sacarlo del país en forma directa, sin todos los trámites, sin nada. Se lo llevan al aeropuerto y lo salvan. John Yule, también esto aparece aquí, unos meses después lo agarran ahí en las canteras del Parque Rodó y le dan una movida tal que este hombre, que vive hasta hoy día, queda con deformaciones permanentes durante todo el resto de su vida. Ese es el Uruguay de esos años, ¿no? ¿Verdad? Es verdaderamente increíble cuando lo vemos en perspectiva. Sí, siniestro, pero ¿quiere decir que el atentado, el triple atentado de los vinos envenenados, se encuadra en el Plan Cóndor? Yo diría, acá voy a dar ya una opinión personal, porque es muy difícil, yo creo que es una operación autónoma, por llamarla de alguna forma, pero llevada adelante por varias de las personas que estaban llevando adelante las acciones del Plan Cóndor. Estamos viendo en la pantalla una de las tarjetas que acompañaba las botellas de vino, ¿no? Decía, el jueves 31 al mediodía, brindaremos por la patria en su nueva etapa, MDN. Efectivamente, ahí en ese momento se ha dado una puja muy fuerte dentro del ejército, pero muy fuerte. Cuando digo muy fuerte, estoy hablando de posibles atentados, incluso contra el comandante en jefe, estoy hablando de una publicación clandestina dentro del ejército, que se llama El Talero, que ustedes van a ver allí transcriptos en unos párrafos, son de una violencia extrema. Es una publicación dentro del ejército que acusa al comandante en jefe del ejército del momento que acababa de asumir, Gregorio Álvarez, de delitos económicos, de pactos con los políticos corruptos, como solían llamarle en esa época, de pactos con la embajada americana, con dar nombres de los violadores de derechos humanos a los Estados Unidos, en fin, y al final utiliza la expresión gran traición, ¿no? Con mayúsculas, ¿no? Una publicación que hacía el general Mauri Pran, que era el jefe del servicio de inteligencia, con José Nino Gavazo, que era su subjefe, digamos, ¿no? Exactamente. Y con la cooperación de otros, pero la cabeza visible era esa, y son descubiertos. Ahora, el triple atentado está impune hasta hoy. Hasta hoy. Hoy día está abierta la causa, la tiene, está en el juzgado de lesa humanidad, la tiene el fiscal Percivale, están investigando, es increíble, pero siguen apareciendo cosas, pero seguro estamos 45 años después, ¿no? ¿Usted ha podido hablar con Percivale para ver si hay alguna chance todavía de encontrar los responsables? Sí, he hablado con él en más de una ocasión, y lo veo muy comprometido con ese objetivo, eso me da aliento. Yo creo que sería importante que esto se pudiera esclarecerse, que es muy difícil, no es nada sencillo, hay, por supuesto, sospechas, hay gente que está siendo citada y que está siendo indagada, pero, reitero, es muy difícil constituir pruebas tantos años después, pero es, es una, sería importante, porque este hecho, digamos, un poco el común denominador de los crímenes que recién mencionaba, es que eran todas figuras que frente a una eventual salida democrática, iban a ser relevantes. Letelier, Leighton, Michelini, Gutiérrez Ruiz, Wilson, Mario Heber, eran figuras relevantes frente a una salida, yo diría figuras claves frente a una salida democrática. El plan, entonces, que hay que interpretar que era vehiculizar que no hubiese un sistema político fuerte en ese momento y que la salida fuera a través de un general del ejército. Bueno, exactamente, el plan político básico que se aprueba en ese momento prevé el llamado a plebiscito, pero en el plebiscito una constitución, lo dice a texto expreso, todos lo vimos después, pero en ese momento era con candidato único, o sea, si iba a poder votar, pero solo senadores y diputados, el candidato a presidente único, bueno, era una locura, pero era lo que se pretendía en esa época, o sea, esa era la visión. Incluso se previó que iba a durar hasta el año 87 y bueno, después podría seguir, ¿no? Tampoco estaba. Todo eso es lo que se intenta, yo creo, evitar, es decir, que se produzca esa salida. Yo pienso que quienes perpetran esto probablemente van más allá, imaginan cosas, es decir, hay una frase que está allí recogida que Castiglioni, una figura muy singular, por llamarla de alguna forma, se la dice a Carlos Julio Pereira, quienes hicieron este atentado es porque tienen mucho miedo, ¿no? Es gente que evidentemente se ve amenazada por lo que puede suceder en una eventual apertura. De modo que no es muy difícil saber quiénes eran los que estaban detrás. Bueno, pero tampoco voy a contar todo. Queda hecha la invitación para que la audiencia se acerque y lea este libro, El ataque final, Ruperto Long, autor de esta gran publicación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.